Kira Miró no quiso faltar a la clausura del vigésimo quinto aniversario del Festival de Málaga donde también estuvo su actual pareja, Salva Reina. Aunque se han resistido a posar juntos ante las cámaras, Kira Miró no ha dudado en hablar públicamente de su relación con el también actor Salva Reina, una preciosa historia que traspasaba la pantalla después de coincidir en el rodaje del film. Todos los hacen bien. La actriz asistía a la clausura del vigésimo quinto aniversario del Festival de Málaga y lejos de ocultarlo habló del gran momento en el que se encuentra. Las palabras se quedan cortas, es maravilloso, confesaba Kira Miró sobre el también actor sin poder borrar la sonrisa de su rostro. A sus 42 años, la canaria se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, estoy feliz de la vida, nunca imaginé poder ser tan feliz, aseguraba. Aunque apenas llevan unos meses de relación, Kira no descarta dar un paso más en su romance. Estas y todas las declaraciones de la actriz a golpe de clic, dale al play. Mucho más precavido fue Salva que prefirió no entrar en detalles sobre su vida privada. El fucsia, el color de la temporada, el rosa fue uno de los colores estrella de la noche y Kira Miró se unió al equipo fresa. Con permiso de Paula Echevarría, la canaria se convirtió en una de las mejores vestidas. Estaba espectacular con un diseño de corte sirena y acabado satinado con cola e imponente escote de Givenchy que combinó con sandalias y complementos en color dorado. Impecable.